Hoy en LauraMaker os cuento cómo poner a funcionar vuestro propio ChatGPT en Mac utilizando el programa con licencia abierta Oyama. Vamos allá. Para descargarnos el software de Oyama nos vamos a ir a la página oyama.ai Vamos y veremos que nos sale, baja y ejecuta grandes modelos de lenguaje localmente. Le pulsamos a descargar. Descargamos para Mac OS. Queremos descargar las descargas, sí, es la primera vez que lo vemos. Aquí nos va a instalar el instalador, como veis unos 180 megas y esto nos va a permitir ejecutar estos grandes modelos de lenguaje. Vamos allá, se lo está bajando a toda velocidad, como veis. Vamos a ver si llegamos a nuestro reto de tenerlo funcionando en menos de 5 minutos. Tenemos aquí Oyama, lo abrimos. ¿Quiere abrir esta aplicación? Sí. Ok. ¿Quiere mover las aplicaciones? Perfecto. Vamos allá. Lo movemos a aplicaciones. A ver. Se nos está ejecutando. Ya lo vemos por aquí. Vemos la ventana. Aquí tenemos ya la ventana de Oyama. Nos dice, con esto puedes ejecutar grandes modelos de lenguaje. Instala la línea de comando. Pues sí. Ok. Instalamos. Nos va a pedir la contraseña. Me tengo que acordar. Y nos dice que para ejecutar nuestro primer modelo, ejecutemos Oyama Run Llama 2. Vale. Podemos copiar desde aquí directamente. Vamos a finalizar. Y para esto lo que vamos a hacer es abrirnos la terminal. Y desde esta terminal, según acaba el instalador, nos pide que abramos la terminal y que instalemos el modelo Llama 2. Pero podemos instalar muchos más modelos. Y para ello simplemente la página web de Oyama. Vamos a ver todos los que hay disponibles. Podéis ver Llama 2, Orca Mini, NoSermes. Bueno, hay un montón de ellos. Mistralco de Llama. Nosotros, como hemos instalado en otras ocasiones, vamos a instalar una de las variantes Mistral. Y vamos a instalar una de ellas. Tenemos Dolphin 2.2 Mistral, que es parecido al que hemos instalado. Por instalar uno similar, vamos a instalar este. Y como veréis, lo único que hay que hacer es Oyama Run Dolphin 2 Mistral. Lo copiamos. Nos vamos aquí a la terminal. Lo tenemos aquí. Y en vez de este comando que nos ha dado inicialmente, vamos a pegarlo. Y vamos a pegar el comando para instalar esto. Lo vamos a pegar aquí. Aquí se está descargando un manifest, que es el fichero donde se define el modelo. Y va a empezar a descargarlo. Y esto nos va a llevar aproximadamente un minuto y medio. En el que os voy a contar que Oyama es una aplicación de línea de comandos. Vamos a acceder a través de la línea de comandos al modelo de gran lenguaje, pero que funciona realmente en modo cliente-servidor. Aquí veréis que en la parte de arriba, en la barra, se ha instalado este servicio y que se va a arrancar por defecto con el equipo. Cuando nosotros hacemos Oyama Run y le pasamos el nombre del modelo, lo que hace es que se baja el modelo, lo carga en el servicio y lo ofrece a través de la línea de comandos. Si lo queréis desinstalar, lo podéis quitar directamente desde aquí y también podéis quitarlo si queréis desde debe estar de nuevo en otra ventana. Bien, como veis, si vamos al menú de preferencias, buscáis por inicio de sesión, ítem de inicio de sesión, aquí nos sale abrir al inicio de sesión. Si queréis quitar Oyama, pues lo pulsáis, lo quitáis y ya está. O también arrastráis Oyama afuera si nos interesa. Aquí, como veis, nos instala los ficheros. Con estos nombres tan peculiares que son el hash de cada uno de los archivos. Son ficheros muy pequeños. Y una vez que lo tenemos listo, básicamente nos carga el modelo. Lo más interesante a tener en cuenta aquí, para que veamos hasta qué punto este modelo funciona bien o mal, vamos a hacerle nuestra pregunta clásica. Lo hacemos en inglés, luego probaremos también hacerle en español. Y aquí veremos que el modelo nos empieza a escribir. Este equipo, para haceros una idea, es un Macbook Air M1 con 8 GB de RAM. Está corriendo el modelo localmente. Y este contenido que genera, pues nos lo está generando aquí, como veréis, en tiempo real. Así que, bueno, pues es un... Bueno, si lo veis va bastante rápido. Por defecto, el modelo que nos está ejecutando por debajo es un modelo cuantizado de 4 bits. De Mistral, modelo con una personalización 2.2 Dolphin. Y con esto ya tenéis vuestro modelo de lenguaje local, con el que podéis generar texto, lo podéis copiar, pegar, podéis hacer más cosas. Veremos que Oyama tiene un montón de integraciones. Y que, si queréis darle un vistazo al repositorio de GitHub, veréis en la parte de abajo que hay integraciones prácticamente con todo. Tenemos integraciones con frontales HTML, con terminales, con Emacs, con BIM, con librerías como Langchain, LiterLM... Hay de todo, ¿vale? Así que, nada, a seguir explorando y ya me diréis a ver qué tal os funciona. Ahora, para ver lo rápido que genera el texto, podemos añadir verbose en la línea de comandos y nos dirá exactamente el tiempo que está tardando en ejecutar. Y vamos a ver, vamos a probar en español. Señor, cuéntame la historia del movimiento Maker, a ver qué nos cuenta. Vamos a ver, esto nos va contando una serie de cuestiones. Cuestiones, como siempre, lo que más nos va a interesar es que al final nos va a dar los tiempos y los timing en los que está funcionando. Y recordar que este es un equipo básico, tiene 8 GB de memoria, está trabajando con la memoria local, es un Mac M1. Y obviamente aquí no tenemos ninguna tarjeta en Nvidia para acelerar y todo el trabajo lo está haciendo, en este caso, el procesador. Veis que aquí hay algunas cosas que las detecta un poco raras, porque habla de láser cortantes, que es laser cutter, en vez de cortar al láser. Pero eso es porque este modelo al final no está afinado exactamente para español y mucho de lo que podemos encontrar y con lo que está entrenado este modelo, posiblemente también estará en inglés. Menciona algunos nombres, Neil Gersenfeld, el MIT, los FabLab, Dale Dougherty. Y bueno, hay incluso palabras que todavía no sé lo que significan como escritor maquinario, pero bueno, como veis, nos da una visión general y nos dice que estamos pudiendo generar a una velocidad de 29 tokens por segundo. Más o menos la misma velocidad a la que estamos generando con las tarjetas Nvidia en otros equipos. Nada más, os dejo aquí hasta otro vídeo, poned las manos a la obra y a ver qué os parece. Chao. No, este no lo voy a sacar. Bien, como veis, si vamos al menú de preferencias, buscáis por inicio de sesión, ítem de inicio de sesión, aquí nos sale abrir al inicio de sesión. Si queréis quitar o llama, pues lo pulsáis, lo quitáis y ya está. O también arrastráis lo llama afuera si nos interesa. Aquí, como veis, nos instala los ficheros. Con estos nombres tan peculiares que son el hash de cada uno de los archivos. Son ficheros muy pequeños y una vez que lo tenemos listo, básicamente nos carga el modelo. Lo más interesante a tener en cuenta aquí, para que veamos hasta qué punto este modelo funciona bien o mal, vamos a hacerle nuestra pregunta clásica. Lo hacemos en inglés, luego probaremos también a hacerle español porque la verdad es que... Y aquí veremos que el modelo nos empieza a escribir. Este equipo, para haceros una idea, es un Macbook Air M1 con 8 GB de RAM. Está corriendo el modelo localmente. Y este contenido que genera, pues nos lo está generando aquí, como veréis, en tiempo real. Así que, bueno, pues es un... Bueno, si lo veis va bastante rápido. Por defecto, el modelo que nos está ejecutando por debajo es un modelo cuantizado de 4 bits de Mistral. Modelo con una personalización 2.2 Dolphin. Y con esto ya tenéis vuestro modelo de lenguaje local con el que podéis generar texto, lo podéis copiar, pegar, podéis hacer más cosas. Veremos que Ollama tiene un montón de integraciones. Y que, si queréis darle un vistazo al repositorio de GitHub, veréis en la parte de abajo que hay integraciones prácticamente con todo. Tenemos integraciones con frontales HTML, con terminales, con Emacs, con Beam, con librerías como Langchain, LiterLM... Hay de todo, ¿vale? Así que nada, a seguir explorando y ya me diréis a ver qué tal os funciona. Hasta ahora.